¡Hola chicos! Hoy les voy a leer algo que se llama Galanteo. Al corazón de una Dalía, da su beso en el colibrí. Después, escribe en el aire, todo mi amor para ti. Esto es de Francisco Morales Santos, autor de Guatemala. Buenas noches chicos, es hora de dormir. Gracias.